Ana María Quesada es docente e investigadora de la Escuela de Enfermería de la UCR y en el marco de su tesis doctoral está ofreciendo 50 valoraciones gratuitas a niños y niñas de 1 a 3 años en el mes de abril. Entonces el objetivo de este estudio en realidad es ese, es analizar cuál es la influencia que tuvo la permanencia en casa con papá y mamá de estos niños entre 1 y 3 años durante las medidas de distanciamiento por el COVID-19. En dos países van a hacer una comparación entre México y Costa Rica. Las pruebas son distintas según el rango de edad del infante, en total se evalúan cinco áreas. La intención sería determinar o a evaluar el desarrollo infantil en sus cinco áreas, motricidad gruesa, motricidad fina, de lenguaje cognitiva y socioafectiva y comparar verdad qué pasó entonces con estos niños durante estos dos años. Las motricidad vamos a ver cómo se desarrollan ellos en por ejemplo subiendo gradas, en hacer brincos, en mantener el equilibrio. Lena, una niña de dos años y tres meses, fue una de las beneficiadas con la evaluación de Ana María. El día que se presentó a mi casa para entrevistar a mi hija y hacerle la evaluación, ella se tomó todo el tiempo para hacer ese primer contacto, verdad, para ganarse la confianza puesto que nunca se habían visto, entonces este fue un rato bastante ameno y luego posteriormente ella empezó a iniciar la valoración de cada una de las cinco áreas tomándose toda la paciencia. Las valoraciones se realizan a domicilio o en la Escuela de Enfermería de la UCR, ubicada en la ciudad de la investigación. Si usted desea contactar a Ana María, puede hacerlo mediante correo electrónico o bien llamando al 88 64 0859.